Hasta 1800, ¿que morimos? Eh wey, vamos a cerrar la nube de Nia Mendy Llegamos al apartamento 4 de un día Después que cruzamos el río, corre nos a Los bolillos se ven con los ojos fríos y no queremos líos Se acaban de dar trabajo lavando Toyotas Por algo hay que empezar, pero no deja avanzar Honkosan, aquí tú no cuentas igual Siempre vienen a chingar con papelas que quieren chequear Ya estoy harto, tú también no estás harto Venimos a estudiar, queremos trabajar Aunque lo quieran negar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos quieran quebrar, ya tenemos que ir Bailando de chabón, a biribiri bonbon Mexicano hasta 94 ¿Cómo se dice Larry Sanders? Por todo el esfuerzo que das, aunque te la rifas Es un scam, acá no te miran igual Te tendrás que aguantar, hasta que no te podrán importar Así es, en este party en el USA Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque lo quieran quebrar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Y aunque nos quieren quebrar, ya tenemos que ir ¡Gracias! 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 Venimos a estudiar, queremos trabajar Que lo quieran negar, todos somos americanos Venimos a estudiar, queremos trabajar Aunque nos quieran quebrar, nos la van a pelar Venimos a estudiar, queremos trabajar No se dejen vener, por esta pincha es para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!